El Coronel de la Monta, como le conocíamos y le merecíamos el respeto, nos enseñó disciplina, nos enseñó a andar con el pecho herido, con la frente en alto. Los discípulos que pasamos por sus manos en esta institución, nosotros seguimos esas instrucciones al pie de la ley. Seguimos caminando con el pecho en alto, seguimos mostrando la frente en momentos buenos y en momentos malos. Nuestra institución hoy despide a un hermano, hoy despide a un compañero y hoy despide a un Coronel que asumiendo la postura de jefe de esta institución, supo llevar la hacienda de la misma, supo caminar con todas las dificultades que esta institución tiene, con todos los problemas que ella arrastra, él también lo arrastró.